Hemos hecho una actualización, sabemos hacer actualizaciones dos o tres veces al año que incorporan la gran parte del trabajo realizado en el área de desarrollo. En esta oportunidad se incorporó una funcionalidad que pueden ver todos los usuarios cuando acceden, que es el que se empezó con una primera etapa de adaptar Evelia a que pueda visualizarse con distintos idiomas. Es una primera etapa, en realidad por ahora solamente está en español, pero ya quedó disponible un archivo que se puede traducir y bueno, eso es algo por lo que vamos a ir continuando y van a ir apareciendo a medida que podamos traducir otras opciones. Después sabemos trabajar mucho con lo que es bajo demanda de los usuarios y algo que hacía tiempo que veníamos teniendo como una funcionalidad a realizar era la de que las actividades, los trabajos que los estudiantes entregan, pueda ser creado desde el nivel de aula. Cuando hay aulas que tienen varias comisiones, cada comisión tiene que crear la misma actividad si es que en realidad quieren que para todas las comisiones sea la misma. Bueno, ahora eso se simplifica, desde el nivel aula se puede crear y eso impacta en cada una de las comisiones. Es una facilidad para la gestión del lado del docente. El estudiante sigue viendo lo mismo. Si bien ya estaban, se mejoró un poco dentro del editor de texto que tiene el entorno virtual que se accede para las noticias, para la devolución de los trabajos, para si los estudiantes escriben alguna opinión en un foro. La posibilidad de referenciar recursos que hay en el aula o mencionar a compañeros participantes del aula. Ahora está disponible como botones y está mucho más de fácil acceso la incorporación. Y después tenemos un grupo muy grande de funcionalidades que vamos desarrollando, que quizá no se ven tanto, pero que tienen que ver un poco con el crecimiento que ha tenido en el uso del entorno virtual. Hemos hecho estadísticas de pre-pandemia y post-pandemia. Antes de la pandemia teníamos un promedio de acceso de 3.000 accesos diarios y ahora tenemos 7.000, 8.000 accesos diarios.